Santa Sede, intención de oración del Papa Francisco para agosto. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto es rezar por los pequeños y medianos empresarios. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven, pidió el Santo Padre. El pasado mes de enero, el Papa Francisco recordó ante un grupo de empresarios italianos que la verdadera riqueza son las personas. Sin ellas no hay comunidad de trabajo, ni empresa, ni economía. Además defendió que trabajar con seguridad permite a todos expresar lo mejor de sí mismos mientras se garan el pan de cada día. Cuanto más cuidemos la dignidad del trabajo, más seguros estaremos de que la calidad y la belleza del trabajo realizado aumenten, afirmó el Papa.